Música Hace mucho tiempo que descubrí Vale, la vida es de la pensión No tengo remedio, no tengo solución A mi lo que me gusta es beber alcohol ¡Viva el vino que me va al alcohol! He nacido para ser bebedor ¡Viva el vino que me va al alcohol! ¡He nacido para ser bebedor! Música Alcólicos anónimos que ascoláis Todos hijos cobardes os escondéis Hacáis terapias de reuniones conmigo ¡Viva el vino que me va al alcohol! He nacido para ser bebedor ¡Viva el vino que me va al alcohol! ¡He nacido para ser bebedor! Música ¿Qué le vamos a hacer Si nos gusta el buen beber No cambiaremos la botella Por ningún otro placer ¡Viva el vino que me va al alcohol! ¡He nacido para ser bebedor! ¡Viva el vino que me va al alcohol! ¡He nacido para ser bebedor! ¡Viva el vino que me va al alcohol! He nacido para ser bebedor ¡Viva el vino que me va al alcohol! ¡Viva el vino que me va al alcohol! ¡Viva el vino que me va al alcohol! He nacido por hacer bebedor Ser bebedor, ser bebedor, ser bebedor Bebedor